Tres días de muerte y destrucción en Donetsk y Lugansk, dos de los principales bastiones de la resistencia prorrusa en el este de Ucrania. Autoridades locales informaron que los fuertes bombardeos y combates de los últimos días mataron a 74 personas y hirieron a 116 en Donetsk. Otros 22 residentes fallecieron en Lugansk. Los bombardeos dañaron infraestructuras y edificios y fueron más intensos a medida que se aproximaba a la frontera un convoy de ayuda humanitaria enviado desde Rusia para asistir a la población. Pero el gobierno de Ucrania y Occidente dicen que el convoy podría ser un caballo de Troya, tratando de llevar suministros militares a las facciones prorrusas, que han ido perdiendo terreno frente a las tropas del gobierno. Moscú niega estas alegaciones. Por el momento se desconoce cuándo llegará la comitiva de 300 vehículos rusos a la frontera y si las autoridades ucranianas les dejarán pasar. Mientras tanto, Ucrania decidió despallar sus propios convoyes de asistencia humanitaria en un intento de competir con Moscú en el reparto de ayuda a los residentes de la región. Más de 2.000 personas han muerto en los cuatro meses de conflicto y Naciones Unidas dijo este miércoles que la cifra de fallecidos se duplicó tan solo en las últimas semanas. Unas 285.000 personas han huido de sus casas. 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 Unas 285.000 personas han huido de sus casas.